Estamos con Mayra Noreña que nos visita desde Armenia y vamos a hablar en parapente con la Vista Quindío, aventurar en Buenavista Quindío. Yo soy Juan Manuel. ¿Cómo estamos Mayra? Super. Eso, tenme la cámara por favor, un momento, voy a chequear que todo está enganchado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once. Estamos listos Mayra. Tiene forma de cabeza de burro. Y allá apareció Armenia, al fondo. Mira qué bonito es. Qué bueno que te esté gustando, me encanta. Me encanta que lo estés disfrutando. Es normal, antes de despegar a la gente le da sus chiquitos. Pero y todo es así, tranquilo. No sé que haya mucha turbulencia, pero no es un día que no se la cambie. Es que, ¿cómo se parece que yo salte de paracaídas? Ah, es muy diferente el salto de paracaídas. Yo lo hice dos veces, muy lindo. Sí, y la caída libre me gustó muchísimo. Esas sensaciones. Me lo hice. Y entonces íbamos en el carro y me tocó una hora que hay. Esa es la carterámbula que tú subiste al municipio. Aquí tenemos cítricos, limones y naranjas. Y los invernaderos son cultivos de pimentón. Estos están aquí abajo. Los pimentón. Esa carretera recta que se ve allá. Ya. Para eso tenemos que pasar esta montañita. Desde aquí ya no se ve tan alta. Pero hay ocasiones. Y no logro cruzar. Bueno, cuando eso sucede me aterrizo en ese pontillo que está abierto ahí, bonito y tomo amarillito. Sí. Pero no es hoy. Hoy viene súper bien. Ay, qué bueno. Hoy estamos sobrados de altura. Qué bueno. Y así igualito se maneja el paracaídas. Sí. Paracaídas igual a la derecha y a la izquierda. Pero en paracaídas hacen movimientos mucho más bruscos. Sí, sí. Acepta más esos movimientos. Nosotros no. Cuando yo bajo mi brusco, él se balancea mucho. Porque esto en realidad vuela. Sí. No. Vamos bajando pero muy suave. Entonces ahí cuando sientes algo así, bajas los dos bracitos juntos. Eso es darle presión al parapente. Y cuando pases la turbulencia, que en realidad no hace ni turbulencia, vuelves y subes los brazos. Ah. Es Ecuador al lado. Es Ecuador. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Vamos a hacer.